Pero bueno, busco, pregunto, re-pregunto y re-contra-pregunto y en ese caso se da. Ahora, puede pasar de que en tu calle hay un montón de restaurantes y tú dices, obviamente me van a dar una licencia a mí. Sin embargo, esas licencias pueden ser en base a una ordenanza anterior. La ordenanza nueva ya no permite restaurantes en esa zona, sino que los otros, como tienen la licencia antigua, todavía pueden operar. Pero en el caso tú, no necesariamente. Entonces, no está dicho en la parte municipal. Hay que tener en esa parte mucho cuidado. Bueno, todo lo revisaste, pagas el monto, 300, 700, dependiendo cuánto cueste el tema de la licencia en tu distrito, en Los Olivos. Y llenas la declaración jurada, donde justamente vas a poner un restaurante y las características y todo lo demás. Y te piden, si es hasta 100 cuadrados, que lo llenes, que lo pongas con las mesas, todos los activos. Y una vez que ponen los activos, recién viene la defensa civil a hacer la inspección. ¿De qué? De la parte de seguridad, de la parte de arriba, cableado, electricidad, todos los temas que se requieren, extinguidores. Si todo está bien, perfecto, si no te dan observaciones, que tienes que sanar en una siguiente cita. Y usualmente también cobran por esa segunda evaluación. Pero si todo está en regla y todo lo pasas, te dan tu licencia municipal. A veces también hay que tener extinguidores, hay que hacer fumigaciones anuales, poner determinados carteles, poner a veces planos del local, poner zona de ocasión. Dependiendo del negocio, se requieren algún tipo de documentos adicionales que se pueden seguir. Y antes de contestar tu pregunta, no se olviden de que también tienes que preguntar si es que tu local va a ser un local comercial, si es que se puede tener permiso para avisos de publicidad exterior. Porque si no te lo dan y tu local lo requiere, entonces como que tendríamos que buscar otro sitio, no convendría. Una cosa es la licencia municipal y otra cosa es la licencia municipal de funcionamiento. Como les digo, hay varias. Una que es hasta 100 metros cuadrados, otra es que es mayor, ex post, ex ante. Y otra es la licencia de avisos de publicidad exterior. Entonces tenemos que justamente trabajar en algunos, ambas, en otras, una dependiendo, ¿no? Edwin. Sí. Y me hago una pregunta. Eso es a base, como dije también, dependiendo de los datos donde vas a buscar. Así es. Pero si puede haber un centro comercial ya. Si está en un centro comercial. O en una galería ya. Tiene que haber dos filtros. Entonces, la galería, el mercado, tiene que tener una licencia como entidad. Que es más compleja todavía. Defensa civil. Tú vas a entrar y vas a ver todos los documentos, el mapa inclusive, de zonificación. Bueno, vas a alquilar. Tienes que verificar de que ese centro comercial esté al día. O sea, esté en regla. Y mejor verificarlo en el municipio. Y luego, cuando alquiles un stand, sí, sacas una licencia, pero es mucho más sencillo. Porque básicamente ya es para un tema de trámites. Porque ya se hizo una evaluación de local. Si tú quieres sacar una licencia, pero el establecimiento, la galería, no tiene la licencia o no, o está en trámites o está en tramada, no te la van a dar. Y eventualmente ese local va a tender a irse de abajo. Entonces, ten mucho cuidado en esa parte. Pero ya, o sea, el centro comercial donde, al menos los centros comerciales que ya, yo ya lo he visto, ya son, digamos, años tras años. Sí, pero anda la municipalidad y verifica si están al día. Si no lo están, poco a poco se van a empezar a vaciar. Recuerda que si está con la licencia, todo el mundo va a querer poner locales ahí también. Entonces, vas a trabajar un poquito en la informalidad, ¿no? Sí. En el caso de las clientes online, ¿hay que hacer una revisión? No. Para bien o para mal, la SUNARP, el Ministerio de Trabajo, no necesariamente informa o interrelaciona con la municipalidad. Entonces, la municipalidad en principio no sabe que están haciendo operaciones de comercio electrónico. Ahora, hay un tema también de personalidad, ¿no? Bueno, traemos, por ejemplo, de Estados Unidos o de China, carteras que nos ocupan, pues, la mitad de un cuarto, nada más. Entonces, en ese momento lo que hacemos es, vendemos con boleta de factura y estamos cumpliendo con la SUNARP, no hay ningún problema. No requerimos una licencia municipal. Pero si de repente traes 10.000 carteras y es tu casa y ves que carros entran, carros salen, sí se requiere un registro de licencia municipal como almacén. Y en ese momento, por supuesto, los vecinos hasta se van a quejar o se van a quejar o se van a quejar o se van a aparecer por ahí. También depende del producto. Si traes productos fármacos o se requiere una almacén especial, ¿no? Entonces, pero en principio no, no es necesario. Solo para terminar esta pregunta, ¿y si yo quiero hacer un showroom de algo? Ajá, ajá. ¿Un evento puntual? En principio sí, en principio sí. Pero, este, digamos, manejemoslo esto desde un punto de vista práctico, ¿no? Mientras no, no... Es escandaloso. Mientras no perjudiquemos a los vecinos ni generemos externalidades, como decimos los economistas, yo creo que lo puedes trabajar de esa manera, ¿no? Pero la municipalidad va a tratar de que tengas permiso para todo, ¿no? Sí. Una pregunta. Sí. En el caso que quiera adquirir un local, ¿qué es lo que yo debería de solicitar en cuanto a licencias para que se ha licitado? ¿Te refieres a comprarlo? Ajá. Bueno, en ese caso, tienes que... son varias cosas en realidad. Primero, que esté escrito en registros públicos, que no tenga ningún tipo de embargo, o que esté hipotecado de repente, ¿no? De que el dueño exista, ¿no? Porque a veces ya falleció y entonces hay un sustentado entre los familiares, que no hay otra compra de repente por ahí, si no se anula. Que están los impuestos pagados, los impuestos prediales, los arbitrios. Entonces, usualmente ahí lo que se recomienda es, por el que el monte es alto, contratar a un agente inmobiliario. ¿Y para que te haga el trámite? ¿Y para que te haga el trámite? ¿La licencia, la también ya lo venden con licencia? No, 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 no. La licencia lo saca la empresa, no el dueño del local. ¿Pero si tiene licencia, digamos, como comercio, por el pueblo de vivo? No, 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 no. Tú estás comprando el activo. La única manera de que tú compras una licencia es que compres una empresa completa. Vamos a poner un ejemplo. Ves un restaurante, una pollería. Tiene licencia municipal, ¿no es cierto? Tiene hornos y todo lo demás. Si yo compro la empresa, la sociedad donde es más cerrada, que incluye el inmueble, que incluye los activos, ahí sí, que simplemente se cambia de dueño, pero la licencia se mantiene. ¿Por qué? Porque la licencia, ¿a quién le pertenece? A la empresa. Así es, ni a ti ni al otro dueño, sino a la empresa. En cambio, si tú haces los famosos traspasos, compras el local o compras los activos, en realidad simplemente estás comprando eso. Y la municipal es decir, y el nuevo dueño requiere otra vez sacar la licencia municipal. A veces, a veces, tu pregunta es muy buena, a veces, yo he tenido clientes que hemos trabajado por temas estratégicos, porque es difícil sacar licencias municipales o especiales, que justamente hemos comprado empresas. El problema de comprar empresas es de que tienes que evaluar tanto los activos como los pasivos. Puede que tenga deudas laborales, deudas tributarias, deudas bancarias. Entonces, si puedes, es mejor que saques la licencia de nuevo. ¿Qué empresas necesariamente se tienen que expedir en licencias municipales? ¿Perdóname? Hay un montón, pero te pongo tres categorías. Locales comerciales, atención al público, panaderías, salones de belleza, cafeterías, restaurantes. Oficinas administrativas, empresas de consultoría, arquitectos, ingenieros. Si ellos tienen una empresa con 10 colaboradores que están haciendo importaciones, requiere una licencia a puerta cerrada, como le dicen comúnmente. Y la otra son para talleres, fábricas, centros de producción, posiblemente como el caso de nuestro compañero. En esos escenarios, usualmente, se requiere licencia municipal. O sea, si quiero, ¿qué clientes me visite? ¿Igual tienes que expedir? ¿Te visite para qué? ¿Para comerciar o para comprar? ¿Para consulta? ¿Pero qué cliente, por ejemplo? O sea, ¿cuál es? Los adolescentes, las mamás, obviamente las mamás de los niños que desean hacer una consulta sobre una terapia de lenguaje. Hay una licencia especial, pero que no es para negocio. Es una licencia para profesionales. Que ya se está un poco dejando de lado. Antes los abogados, los médicos, podían sacar una licencia como consultorio. Inclusive, antes se podía poner esa licencia en la casa de uno. Entonces, uno tenía una licencia, pero ya algunos municipios lo han sacado o lo han eliminado. Como empresa, como empresa, de manera estricta, tiene que estar en licencia con oficina administrativa. Pero no te la van a ganar en tu casa. Tiene que ser seguramente en una avenida principal. En la práctica, como te digo otra vez, esos temas de profesionalidad, estás empezando. Y mientras de repente no haya mayor interrupción en los vecinos, puedes tenerlas en tu casa. Al final, la SUNAT no comunica los temas municipales. Pero debería hacerlo de manera... En principio sí, pero como te digo, en el Perú, la gran mayoría de empresas que empiezan no lo sacan porque recién están probando el negocio. Y si quisieras sacarlo, posiblemente no te den en tu casa. Tiene que ser en un local que esté en una avenida comercial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!